Estamos con Cecilia, Laura y José Luis en La Peña de Boca por esta colecta de sangre que se realiza en el día de hoy. Quería que me cuentes, Cecilia, cómo va hasta el momento, ¿vino mucha gente? Sí, como tenemos generalmente buena presencia de gente, porque bueno, estuvieron haciendo una buena campaña ellos, muy buena promoción, entonces sí, estamos teniendo buena cantidad de donantes. La verdad que más allá siempre de todo, se hacen momentos lindos que compartimos y se pasa una linda jornada. Pero sí, venimos bien con los donantes. ¿Cuando viene el donante se le hacen una serie de preguntas? Sí, o sea, el donante pasa por una entrevista, que la hago yo, y también se hacen controles clínicos, como la toma de presión, temperatura, la frecuencia cardíaca, y se hace un análisis, o sea, un mínimo análisis, a ver si no están anémicos, donde se hace el dosaje de la hemoglobina. Con eso, con todo eso que esté en condiciones, y con la entrevista que yo les hago, ahí recién pasan a la donación. ¿Cómo viste el día de hoy, Laura? Al igual que Cecilia, ¿mucha concurrencia? Muy contenta, porque desde tempranito que arrancamos, ya dos horas y pico, ya van 16 donantes, más o menos. Así que bastante bien, esperemos que hasta la 1 lleguemos, superemos los 30, no sé, o es mucha expectativa, pero la expectativa está. ¿Cuántas veces la Peña de Boca hizo una colecta de sangre? Creo que es la cuarta, tres para el hospital y una para el Garrahan. Bueno, pero me parece que como venimos, vamos a superar los guarismos de las anteriores, así que estamos contentos por eso. Bueno, qué importante que la Peña de Boca se haga eco en eso también, de donar sangre, de ser solidario. Siempre se necesita y siempre es importante reponer, así que los felicito por la labor. Muchas gracias. Lo hacemos todos los años, de acuerdo a la inquietud que tiene Cecilia y hemoterapia, que en definitiva es para la gente de Salto, por supuesto, pero estamos muy contentos, así que supongo que vamos a seguir repitiendo luego en los años que vienen. Sí, bueno, está bueno colaborar porque la sangre es para todo, para el hospital, pero es para la comunidad de Salto, todos lo podemos necesitar en algún momento, así que muy contentos por colaborar con el hospital. Sí, nosotros estamos también muy contentos con la predisposición hoy con la gente de la Peña de Boca, con la gente del merendero. Siempre hay una, cada año, digamos, vamos a tener mayor predisposición de la gente. Yo otras veces he dicho que necesitamos esto, que quienes sean, no sé, algún club, alguna asociación, alguna cosa que quieran llegarse al servicio de hemoterapia y ser partícipe de estas cosas, decir, bueno, nos vamos a organizar, vamos a juntar gente para una colecta, los esperamos tal día en tal lugar y nosotros estamos dispuestos para eso. Estamos tratando de ir repitiendo los lugares que venimos haciendo y tendríamos que tener más o menos cada mes, no llegar a mes y medio, una colecta como para abastecer nuestro servicio de hemoterapia para cumplir el objetivo de tener donantes voluntarios totalmente, no que sean de reposición. O sea, donante voluntario que venga porque realmente tiene ganas de servir al otro, hacer bien al otro, altruista, voluntario, y que sea habitual. O sea, nosotros tenemos donantes habituales y eso te da una seguridad en el banco de sangre, porque ya sabemos que no hay patologías, la serología no es bien negativa, o sea, eso da seguridad para el banco de sangre. Entonces, eso es lo que buscamos, cambiar el paradigma de decir donantes de reposición a donantes voluntarios y de esta manera los obtenemos. Nosotros no necesitamos tener 50 donantes en cada campaña porque no es la cantidad que necesitamos por mes nosotros en el hospital. Y sabemos que la sangre tiene un vencimiento, que son 35 días. Nosotros redistribuimos a otros centros, o sea, a lugares de, digamos, hospitales de la zona para no descartar sangre, ¿sí? Pero lo que necesitaríamos más o menos son 25, 30 donantes por mes. No es mucho, pero a veces no los tenemos. Acá, en las colectas, hemos levantado mucho, pero al hospital, que siempre estamos, de lunes a miércoles, de 8 a 10, no nos están llegando todavía la cantidad suficiente. Pero igual, con estas campañas estamos muy agradecidos. Nosotros para la comunidad, no es que para nosotros.